Todos quieren que me aparte de tu vida Que mereces algo más de lo que te puedo dar Que lo pienses y que estás muy confundida No entienden que este amor no es capricho Que si Dios no lo quisiera, no te hubiera conocido Deja que la gente hable, que los dedos nos señalen El amor que construimos no lo derrumba nadie Deja que el tiempo les diga que ese amor no es mentira Las caricias que nos dimos no era fantasía Deja que el mundo se acabe No me importa esperar toda la vida Porque sé que ese amor es para siempre Que si Dios no lo quisiera, no te hubiera conocido Deja que la gente hable, que los dedos nos señalen El amor que construimos no lo derrumba nadie Deja que el tiempo les diga que ese amor no es mentira Las caricias que nos dimos no era fantasía Deja que el mundo se acabe Que el mundo se acabe Deja que la gente hable, que los dedos nos señalen El amor que construimos no lo derrumba nadie Deja que el tiempo les diga que ese amor no es mentira Las caricias que nos dimos no era fantasía Deja que el mundo se acabe Deja que el mundo Si acabe 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 Gracias.